Bueno, mis amigos, continuamos con Asdín y con Pablo. Aquí estamos en la Plaza Mayor. Pablo, ¿es así? Así es. ¿Qué nos cuenta de la Plaza Mayor? Esta es una de las plazas más emblemáticas de Madrid. Esto se construyó hace tres siglos por Felipe III, que fue uno de los reyes que más cultivó el país y la zona. Esta plaza ha sido... Estos edificios han sido utilizados para varias cosas. Ha sido hotel, ha sido casa consistorial o ayuntamiento y ahora se utiliza casi como una casa de visitas y cultural. Hay museo internamente y hay un poco de todo. Como digo, es una de las plazas, si no la plaza más emblemática y más antigua de Madrid. La más importante, con toda seguridad. Al lado tenemos el rastro, que es una zona al fondo, que es una zona donde todos los domingos se prepara una venta apulante. Se pueden encontrar cosas más sofisticadas o más ancestrales que puedes imaginar. Es una zona que vale la pena visitar aquí en Madrid. Como podéis ver también al fondo, hay mucha gente que se dedica a la cultura. Hay pintores, hay bohemios, hay venta, hay de todo. Esto es un poco un circo ambulante. Bueno, mis amigos, seguimos con Don Pablo, acá en la Plaza Mayor en Madrid, España. Vemos la semana que en 2014, la República Dominicana ha tenido una gran participación. Sigan con nosotros. Adiós. Adiós.